Fortnite Autotune Che, ojo amigo Yo me tatuaría Autotune, amigo, ¿sabes qué? El Autotune me salvó la vida Vos te pensás que yo canto piola, amigo, si no fuera por el Autotune No haría ni siquiera música Y gracias a la música, mantengo a toda mi familia Así que me voy a poner Autotune No se diga más, vamos a jugar al GTA, bro Bueno, listo Me dicen el Chafa No sé El Chafa Tremendo Tremendo Cholo Simeone, me dice, amigo, ¿o no? El Chafa, pa ¿Qué onda, compa, tatuisi? Bueno, te la recontra remilice, pa Ahora es mi bici Espero que no te haga el gil, eh No te pongan nada Soy un buen Cholo, pero igual Aún así, respeto los límites de velocidad Así que Así que no quiero pasar Ni un semáforo en rojo Vamos a dar un par de volteretas acústicas, bro Para que le vamos Voy a ver si Esperen que le estoy escribiendo algo A ver si tengo para comprarme un auto Con Cam ¿Roleo con Cam, voy a decir? Vamos a rolear con Cam Bueno, ¿dónde mierda Está la La billuja? ¿Qué onda? ¿Qué onda, como gato? Bien pillo te quiero, gato ¿Cómo voy rápido? Está re Cambiado el server, boludo Vamos, van Gracias por los dos meses, compa A ver, a ver Pasa que lo que tiene con Cam Es que todos van a estar mirando A mí y no al personaje Eh, Wolf Sito, Luca Gracias por el sub A la mierda, Laxe Gracias por el sub Se están sufriendo todos los muchachopolis Fíjate por donde te vas, idiota Oh, mirá Estoy re loco No me cabe en ninguna Mirá mi mano Eh, pulsa B para aparcar tu vehículo Dice ¿Qué onda, compa? Estoy apretándolo, eh Ah Caballero ¿Decida algo? ¿Cómo le va? ¿Todo piola? No Comas un caramelo, por favor Uy, la concha de tu madre Allá le vamos a comer todo el caramelo Porque la verdad Le está tirando la buena ¿Cómo era, amigo? ¿Hace cuánto que no hago una chat? Ahí está Ah, no, mirá Dispositivo de entrada Micrófono Ahí está ¿Qué onda, compa? ¿Ahí me escuchás? Sí, lo escucho, dígame ¿Cómo le va, Rey? Una consultita, le hago nomás Estoy bien ¿No sabe dónde puedo comprar un buen vehículo automotor? En los concesionarios ¿Cuál, más o menos? Uno que te... Que haya, viste Porque hoy fui a uno y no había nadie No había ni un alma, vio Y yo estuve toda la semana laburando Para comprarme un buen automotor Eh... Pues te conviene ir a Black Cars Black Cars Ah Que está cerca del garage ¿Qué? ¿Porque soy negro, loco? ¿Porque soy negro? ¿Me está diciendo que haya Black Cars? ¿No hay White Cars por acá? ¿Racista? Es blanco Ah, re que tenés razón, perro La verdad me re confundí Pero... Pero no, no es por eso Es porque se llama así el concesionario Está bien, compa Mildi, entonces Pasa que flasheé, viste Antes... Antes... Antes era negro, yo Ah, sí Nos vemos, compa Hasta luego Gracias De nada No, pa, 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 pa Amigo, pensé que era negro el personaje Amigo, pensé que era negro Ahí le bajé un toque al mic Black Cars, loco Flasheé el Eddie Olvidate Olvidate que sí, pa Olvidate que sí Vamos al hospital Vamos al hospital ¿Cómo anda, señorita? Topiola A la mierda Señorita Yo sé que estoy fuerte Pero tampoco para que Salgan esas cataratas Cataratas de ahí Como es que yo Parpateo Y parpateo Y parpateo Y parpateo Y luego yo lo pezo Y luego yo no lo pezo Y cuesta todo Yo le recomendaría un secador de piso Señorita Porque está chorreando como loco La catarata ahí Oh Opa La catarata La catarata, señorita Con todo el debido respeto Que se merece una mujer No sé, pero chupame la rata Soy graciosísimo, bro El rey del chiste El rey del chiste Pueden buscarme en Instagram En Facebook Y en YouTube, bro El rey del chiste ¿Qué le pasa? Chiste en sí Escuchame una cosita, sanguijuela Escuchame una cosita Uh Pero vos tenés menos cerebro Que mi abuelo Ah La concha de tu madre La concha puta de tu madre Eh, compa ¿Qué no ve por dónde va vos, compa? Este chino está duraznísimo Andate a la concha de tu madre, chino Con el debido respeto Que se merecen los chistes Caminando al automóvil Hablando con la nena Pobre móvil Dime qué vamos a hacer Si querés yo te busco Puede bella que a mi traco Te busco Dale que te quiero Ven a navegar al automóvil Hablando con tu abuela Pobre móvil Le pregunto si quiere coger Si quiere yo la busco Le meto el tremendo Pena le introduzco Yo me la voy a coger Amigo Está más muerta la city 95 personas Ah, loco ¿Dónde hay amistad, loco? Quiero amistad Quiero flashear amistad ¿Por qué anda el personaje así? Porque está re loco Ah, es por el COVID Hola, hola Sí De arre que no tenía nada ¿Cómo mierda me meto acá? ¿Cómo mierda me compro Un vehículo automotor, loco? Ah, trabajaba en el restaurante El puticlub ¿Dónde está el puticlub, boludo? ¿Este es? ¿Ey Vanilla es el puticlub? Vamos a ver Literalmente ¿Qué decir? ¿Dónde casi no hay gente? ¿No hay mucha gente, compa? Una motora ¿Se la hago? A ver, pará Comprate un auto Siruja, ahí sí Amigo, quiero un auto Ojo Uh, este es el GC ahora Uh, amigo El verdadero chicloso Martínez Ah, anda pata usted Ah, la puta que la parió ¿Qué pasó? Me caí Me tropecé con sus ojos Me desmayé con su mirada Y me lastimé con su sonrisa No, bueno, es que dice ¿La tomando miedo o cómo? Lo que usted oye, señorita Me encandiló con las luces De su nariz Me tropecé lentamente Y me caí En sus brazos de Alpargata Sí No, bueno ¿Le gustaría que la invita A tomar un buen raquetazo De merca? Si no hay mucha molestia Eh, no, gracias Eh, me está rechazando La Fafuli Me está rechazando El rico rico Y sí No me la conté ¿No te drogás vos con nada? No, no ¿Cómo que no? Y no, soy médica No le hago esas cosas Bien Me va a decir que nunca te robaste ahí Una pastillita Para los pacientes Vos no te fuiste a tu casa Pum, pintó Fiestuli Pingui, pingui ¿No? ¿Cómo que no? No, no ¿Ves o nada? Uh, espera Que estoy intentando Hacer una cosita ¿Cómo un mierda bailo? ¿Cómo un mierda bailo? Bueno No me sale Ahí está ¡Oh! No le pintó a hacer esto Toda empastillada Enfrente de un viejo Todo conectado Antes de morir Estaba en coma ¿Eh? Desnuda Bien de doctora La doctora Se le hace ese tipo de cosas Ahora no Yo tenía un amigo Que era doctora Se llamaba Jorge Pero era transgénero Jorge la doctora Le decían Era bastante curioso Pero bueno Señorita Me va a volver a rechazar El raquetuzi Entonces El raquetacito Está bien Está bien Para la próxima Entonces No me choque Hija de mil puta Uy no No Actúa Actúa gangster Hay hombres Actúa gangster What's up negro Buenas bro Buenas que buenas Perro Como dice que te va Todo bien ¿Qué onda? Yo repío a la pa Estoy acá buscando Donde me mierda Me compro ahí Un vehículo automotor Y deberías comprarte Algo de ropa Porque empezó A nevar De la nada Vos me estás descansando La concha A tu madre Me estás descansando Espero que no Gato Morí con el helado ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo Pelado? ¿Qué te pensás Que soy pelado Yo? Ah bueno Tenés toda la razón Ray Mirá Soy pelado Mucho gusto El Chafa Mi nombre ¿Qué tal bro? Mi nombre es Tony Tony El gordo Tony Mañana te voy a romper el culo A vos gordo Tony Que no te cruce mañana Por primera vez voy hasta ahí En tu pago gordo Tony Yo si fuese vos Me bajaría Esa tuya ¿no gordo puto? Te voy a romper la cola Pedazo ¿Quién es Tony? ¿Vos Tony? Sí Ah vos sos Tony Yo lo estaba abartiendo al otro ¿Qué onda gordo Tony? ¿Todo bien pa? Sí, sí Está bien Y así quiero que estés Todo bien que bien Bien, bien, bien Bien de los bien Este clima Medio raro Sí ¿no? Estaba solido Y de repente Empezó a caer nieve No entiendo nada Sí, vos sabés pa Navidad Santa Claus Vos tenés que saber Si vos sos el gordo Tony ¿Vos sos papá no el negro? No sos papá no el negro ¿Sin camisa? Sí, la acabo de preguntar Sí, sí Igual ¿Por qué frío? Si acá no hay nieve ¿Cómo que no hay nieve? No hay nieve No me la conté Que ustedes Piensan que hay nieve Son tremendos drogadictos Loco Está cayendo una nevada Increíble Sí, de Colombia Pero tampoco Allá le está cayendo Allá le está cayendo Una nevada increíble Con todo su compromiso Me voy en mi moto Joder, yo no soy ningún ladrón sucio Ni apestoso Era una vueltita nomás Está todo piola Che, muchachos ¿No saben dónde me compro Un buen vehículo automotril? Sí, depende del dinero Y con cuatro puntos VIP ¿Qué me alcanza? Aguanta ¿Con cuatro? Sí Aguanta, con cuatro te pone Porque no te alcanza con un poroto Ahí está, mira Ya te la Esa que está ya Esa es mía, gato ¿Qué me está dando? Mi propia bici ¿Qué te pensás que soy un sanguijuela yo? Che, muchachos ¿Y cómo puedo conseguir plata fácil acá? En la ciudad Entregándolo yo, amigo Oh, eso me parece terrible Eso sería horrible Descolgala Descolgala del ángulo, amigo Che Me parece que viene, viene Escóndase Acubierto, acubierto, muchachos Viene, viene, viene El chiste El chiste del muchacho Viene por allá Por la esquina Ah, no, mirá Dobló Se fue para el otro lado Sí, sí Se ve que no llegó el chiste Che, fue para el otro lado Tranqui, muchachos Se pueden levantar El chiste acá El sujeto Parece que se debió No te calenté No te calentés Un, dos, tres Che, tremenda nave está ¿Qué onda? Sí, sí, sí Está una cliffhanger Cliffhanger ¿Qué onda, compa? Tremenda nave, vos ¿Cómo te gana la vida? Ah, vos sos Vos sos el bombonazo ¿Qué dices? Vos sos mi bebota ¿O no? No, bueno Pará, vos recién dijiste Que querías ser mi esposa Que te quería casar conmigo Y ahora me reconoce ¿Cómo es la cuestión acá con vos? Y no sé Eh, pará ¿Cuántos años tenés? 23 ¿23? Ah, una nena Y sí ¿Cuántos años sin usted? 16 No, bueno Estoy un poco pasado Porque las calles de Oklahoma Me tienen así, viste ¿Y eso qué onda? ¿Qué onda esa moto, pa? Eh Moto Gineve ¿Qué onda esa, compa? Moto Gineve ¿Pero cómo moto Gineve? Si acá no hay ni neve Caralho, vos sos Está viendo nollado Pero se te va a romper La moto, compa Te andás en asfalto Con una moto Gineve Pero aquí No está oleando a neve Hay más sol Que en la concha de tu hermana Con todo el respeto El debido respeto Que se merece Usted, caballero Este menino está drogado ¿Por qué está en cuero Con la nieve caiendo En pleno inverno? Pero hay mucho frío Eh, copa Usted Usted estará drogado Porque la nieve Yo no la veo Así que ustedes habrán tomado La nieve esa Que me andan diciendo Para andar flasheando cosas No Yo ya sé Este menino Está pegando nevado Por eso no está oleando La nieve está por dentro, ¿eh? Te habrá re pegado Nevado, compañeri Te habrá pegado Nevadísimo ¿O no? Yo estoy clean Perro Recién salí de la granja Vos andan cualquiera ¿O no, Brazuca? Pero está con abstinencia Le está pegando Ah, pero vos Te aspiraste media cuadra Vos, Brazuca No venga con esa copa Y palomita Y esta que me decía Esta, esta me decía Que no tomaba memes Ah, cuchala Nah, ¿qué dice? Pero vos andas chupando Picaporte Seguro Que el menino Vos sé que médica Vos, el nieta con abstinencia O alguna cosa Que está así en cuero Un plan No, de verdad Yo creo que Con efectos de alguna cosa Ustedes están re nuna, compa Están viendo ahí Un nieve donde no hay nieve La única nieve que yo vi Era la que vos sabe Guiño o guiño ¿Qué onda está, eh? ¿Está anda la chapa O qué onda? 170 Ah, la mierda ¿Me la apretá? Dale Che, pero te voy a rayar Toda la cosa de esquí Mirá que en el piso este de asfalto A ver Moto Gineve Moto Gineve Amigo, está muy roto esto Rimpiola Amigo, no hay nieve Ay, Dios Mi auto Madre Eh, Moto Gineve Es buena Es buena ¿Qué le hace a mi auto? ¿Cómo tu auto? ¿Este es tu auto? Sí Uh, what the fuck No, no, no Mil disculpas Tamicela Mil disculpas Ahí está Ahí está No ¿Qué pasó? Está sacando palo El auto La mierda Señorita Está todo lleno de nieve Copa ¿Qué onda? Me chifalé Que ten nieve Uh, pero ahora Cayó la nieve ¿Qué onda? Claro Acá El menino estornudó Y sacó Para afuera La que tenía No me la conté Que soy Colombia ¿Vos? Sí, sí Señora ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Señora ¿Y este? ¿Y este? Capitán Sabora Eh, el señor Estel está ¿Cómo? Eh, ¿cómo le vas a decir así A el capitán Sabora? ¿Qué me dijo Simpson? ¿Cómo le vas a decir? El señor del FBI ¿Cómo le vas a decir? Escuchá, eh Bart Escuchá, Bart Acá Este anda infligiendo la ley Este Pero vi un golpe de usted Hacia la señorita No, no, no Este anda infligiendo la ley Porque Porque este Anda en moto de nieve En asfalto, bro ¿Sabes cuáles multas puede ser eso? Bueno, ahora no ¿Usted no ve la nieve? Sí, pero recién cayó oficial Antes no había Tomá Tomá ¿Qué onda es ese? Uy, se repicó Barcelona Simson No Tranquilo, Bart Simson Yo lo agarro No Yo lo agarro, Bart Tranqui Este es mío Este es mío Vos tranquilo Que este es mío Compá Este lo alquilé Ah, no Hay uno acá Hay uno acá ¿Y este quién es? Sí Sí Hola, señor ¿Estás? Señor Uy, qué onda Copa de culpa Estaba probando el asiento Te acomódate Calefacción Viste quedando ahí Medio desabrigado Por el frío Claro Claro, claro Vale, sí Eh, bueno Eh, señor Abríguese un poco Está bien Pero no tengo vehículo Globar Simson No me deja Si yo me llevo Esa moto Te hace como que No vio nada Pero compres No me la conté Eh, loco No, ¿y ese? No me la conté Compra, qué onda Escúcheme Qué onda Espérate Este hijo de perra Pasa a la calle Sin mirar Me choca Y sale a cagarme a piñas Hijo de perraza ¿Cuál es, hijo de perra? Maldito mamahuevo ¿Cuál es? Este es el famoso Pepe Este es el Pepe Más respeto, señores Eh, ¿qué me escupí? Gato, eh Me garciaste todo Eh, me regarciaste Salamín No, no, no Pará, pará Voy a llamar a la policía Este cómo me escupí, compa Tengo la remera nueva Me manchó toda la remera Tiene una maldita ramera de FBI Tú eres maricón Venía con una pistola Me duele cara de policía Maricón de mierda No, sinceramente No, no No, no Espérate, espérate 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 La soco vieja En África En África No te enseñaron a leer No, no En serio Ok, ok La soco vieja Mira, mira Dime ¿Cómo que Simpsons? Mírate ese cabello, hijo de perra Qué fuerte Tiene el color Mamáñez No, compa Decirle que se coma tu pantaloncillo Compa Que se coma tu pantaloncillo Mira Allá Escucha Allá Allá Es América, ¿verdad? Allá nacen la gente con pelo amarillo Allá abajo Eso debió doler, perra No No Racista Racista Alta pistola Alta pistola Alta pistola Alta pistola ¿Por qué no viste esta, pa? Oh Dios mío Escucha, Barto Dime Tiene el problema Este es mío Este negro recién me quiso robar el reloj Compa ¿Cuál de todos? El negro este, mamá yema El mamá yema Este ¿Este? Me tanteó el... Me tanteó el Volterio recién, compa No sé Yo te digo nomás Muchacho, te recomiendo que se vayan antes de que le salgan kilombo Sí, yo me voy de aquí, vámonos, venga No, va esta moto Bueno Ojo ¿Y esta moto? Mamá yema No, no Se cayó el del FBI Che, pero ¿Nadie cura acá a mi compa Sesh? No Este, ¿sabés qué? Eh, Sesh Despertate, Sesh No, no, no Lo despierto un poco Capaz que me escucha A las patadas no se despiertan, mamá Te aviso ¿Cómo que no? Así me despertaba mi abuelo No, ve Claro A ver Está linda, está linda Me gusta Está buena Está linda la moto Bueno, cuídense muchachos Che, compa No me alcanzás Y a comprarme una automotriz Ahí ¿Se va a comprar una nave? ¿Una campera? ¿Alguna coisa, mano? ¿Tenés frío? ¿Cómo? Ah, shit ¿No tenés frío? Ahora sí Pero recién no estaba nevando, compa ¿Entendés? Como que cayó de sorpresa Este estaba loquito Se aspiró toda la cuadra Más o menos Estaba clean la calle recién Y andaba en esta moto Yo le dije que se le iba a romper Y de repente ¡Pup! Toda la nieve Olvídate Cualquier cosa ¿Cómo va a caer la nieve así? Sin avisar Yo vi el pronóstico de Sol Pérez Y me dijo que Era a las culo entangado y medio Y va a nevar No ahora ¿Cómo que a las culo entangado? No sé Yo vi un culo entangado Y le mandé el y medio Ahí paséme el que vi la hora Vos sabés Tremendo gente la Sol Sí La sobre y el Pérez La sobre y el ratón Pérez Bueno muchachos Tengo que comprar un vehículo Y una camperoski Sí y una camperita Sí, sí A nadie me segundé ahí Porque ando bien a pata ¿Viste? Recién salí en la granja ¿Viste? 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 Esa palabra churriú ¿Churriú? No Cuando un hombre y una mujer Se quieren mucho ¿Cómo te lo digo? A ver para que vos entiendas No, mirá Cuando un hombre Y una mujer Se quieren mucho El hombre le chupa Toda la concha Nos vemos Lo decían que quería Aplicar con filtro ¿Viste? Y la re peorá Una moto chinepe Pa Ando en moto chinepe Pa Ando en moto chinepe Pa La verdad era moto chinepe Pa Me estoy quedando de frío De ala Vamos a comprar un buen automotor Pa No me la conté Que está cerrado No ¿Cómo me compro un auto? La moto chinepe Eh Escuchá Wampa ¿Qué onda? Uh Pa Boludo ¿Qué onda monkey? No te come ninguna Monkey ¿Qué onda hermano? No piola Hermono 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 ¿Entendés? Porque tenés más cara de moro Ah 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 No sabés dónde me compré Un vehículo automotripa ¿No tenés esta ya? ¿A dónde? ¿Y la moto de nieve esta? ¿No la tenés? No Esta me la prestó un primo Ah Claro Que era un buen vehículo para levantar mujerzuelas Andá por un talveni acá ¿Elveni? Para allá ¿Ahí venden autos? Ahí el taller Sí, pero andá por una campera, boludo Ya sé, pero recién se lealó la nieve en un medio tiempo ni en el pronóstico apareció que iba a nevar así Está bien que tenés unos re ravioles ahí, boludo Pero ¿Y vos por qué no me viste ñoqui, príncipe? No me viste ñoqui, príncipe No me viste ñoqui, príncipe No me viste muy rey También Sí, amigo Me voy a morir de hipotermia Me voy a poner un jodido abuso, mi loco Esto está claro, mamá yema Algo bien cholo, amigo Una camisa Una buena camisama Una suprema camisama me pongo, ¿o no? Una musculosa No tenía ni sentido Viste, hacía un refrio el chabón Andaba musculosa Che, igual va una musculosa, tío, no Cualquier cosa es térmica ¿Cómo se vestiría un cholo? ¿Un cholo simeo negro? ¿Cómo se viste un buen negro? Un negrazo Arreje soy blanco Bueno, un blanco mexicano Todo narcotraficante Uh, esta está buena De boca Un mexicano no se viste de boca, pa Un mexicano se viste de gala ¿Dónde están las camisas, boludo? Ahí están las camisas La suprema camisama, rey Mirá, me tengo que poner estos ravioles 18 Sí, los 18, viste Porque el otro está como más raviolado Vos sabés, compá Medio que el otro no encaja Bueno, ahí me cago de frío Pero por lo menos Tengo facha Mirá Uff El fachero Lopperson Bueno ¿A dónde voy? Amigo, nadie me dijo ¿Dónde mierda comprar un auto, boludo? A ver, venís Vení, vení Súbita mi shildera Y vamos de pasito Subtuma la pereta Vení, vení No te hagas la loca Mira a tu hermana Se quiere remato Comprate pelo No, amigo La onda es que se ha pelado Todo Cholo Simeone El Chafas Amigo Estoy investigando todos los días Para comprarme O sea, en la vida real, ¿no? En la IRL Un Impala, boludo Es un auto de este estilo No es este, obviamente, ¿no? Pero para hacerme los lowriders No me la conté Que soy posh Que una compa Let's go Let's go, motherfucker Compa, ¿vos trabajás acá? No No sabés quién la... ¡Ahí está! Ahora sí, bro Ufa, amigo ¿Qué? ¿Pues que sabe alguien, bro? Me dijeron que venga para acá Para comprar un vehículo Compa, ¿puede ser? No ¿Cómo que no? Yo dije dónde puedo comprar un auto Y me dijeron en el Benny No, en el Benny no se compran coches, bro Es acá el... No me la conté Que me comí todo el chucu, compa Vente, vente, súbete Come on, bro What's up, necro? It's good, bro Está cerrado, compa Ya, ya, ya Disculpá, eh Vos sabés Nada personal No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Está linda esta nave, compa Me gusta ¿Cuál es este? Emperor Emperor Me gusta Emperor, bro That's right, motherfucker Mira, aquí Puedes comprar coches, bro Sí, pero está cerrado, compa Recién vengo de acá Y le pregunté a un salamín ¿Dónde mierda a comprar? Me dijo En el Benny Me dijo Me dio la cara de pelado Chupapija, parece No, en el Benny no Pero en el Benny solamente Arreglan coches Y toda esa mierda Claro En mi tiempo pasaba eso, viste Pero como está tan cambiada la ciudad En una de esas Estaba todo raro, viste Te voy a llevar a otro Luxury Y también me en el coche Son todos unos vagos, hijo de puta Acá, compa Ninguno labura Y aparte mienten, ¿no? Juegan con disentimiento, loco Piensa que porque yo soy pelado Yo no siento Pero están re equivocados, compa Yo me pongo re mal Exacto, bro Te siento, hombre Todos dicen Pelado a andar Benny Pelado a andar Luxury Pero nadie dice ¿Cómo estás pelado? Y eso me pone muy triste, compa Porque a nadie le importa Lo que siente un pelado Pero claro Cuando quieren algo Eh, pelado No cagá, tiro a tranza Eh, pelado No te coge a mi mujer Eh, pelado No bendecí mi hijo ¿Entendés? Pelado Vendeme un fierro Claro Pero para preguntar ¿Cómo estoy? No Son todos unos mangas de falso, compa Hijos de perra, ¿no? Son unos hijos de una Perra pelada, compa Como mi madre Que en paz descanse La calva, hija de mil putas Es sin pis Dios la tenga su santa gloria, negro No, yo no Era una hija de puta En invierno me mandaban En cuero a la calle Oh, shit Me hizo ahí como un escudo de frío ¿Ve? Ahora por eso yo Ando ahí Ni siento frío Ando medio pelo ¿Viste? Exacto Medio pelo, ¿entendés? Porque soy pelado Tú, tú, un piso Shit, bro Aquí tampoco hay nadie, bro No, son todos unos chupapijas No te digo yo No te digo Que se aprovechan ¿Dónde te dejo, bro? Y no hay otro lugar Para comprar vehículo, compa No, que yo sepa no, bro Uh, la concha de tu hermano Solamente conozco estos dos Está bien, copa Está bien Ah, ¿y el verdecito ese? ¿Cuál? Ah, ese es para coches importados, bro Ah, pero ese está, me interesa Yo tengo un amigo ahí que importa, ¿viste? Ah, vamos, entonces El Ketty, le dicen El chabón importa una banda De auto El Ketty El Ketty El Ketty importa El Ketty importa Exacto, compa Exacto, bro Exacto, compa El Ketty importa Él se importa como un loco No sabe lo que importa ese Lo trae de Rusia, Corea Del norte, de Paraguay De Chile De todo lado, el Ketty Sí, un venezolano, eh Tiene cara medio de peruano Medio feo, chavo Que habla así Que habla así como ¿Qué es eso, marico? ¿Qué es eso, marico? Mamá huevo Así habla el Ketty Algo así, ¿no? Sí, sí, sí What? 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo copycrust Mal ahí, boludo Justo me creyó Maldito ese Mirá Con casco Entre amigos What the fuck Ah, no No estoy transmitiendo ¿No? Mirá amigo Muy gángster Mirá Mirá What's up, negro What's up, blanco Porque no puedo decir negro ¿Entendés? Me cancelan Porque ahora soy blanco Y pelado La auto y polar Gracias por el sub Compa Mal ahí, boludo ¿Cómo se me viene a grallar? Un mexican gangsta Es el típico estereotipo de cholo mexicano, boludo Con los anteojos La barba candado Y pelado O sea, literalmente son todos iguales No, 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 no No La concha de tu madre, amigo Uy, viene ahí Así que no estoy rengo Me iba a cortar la happy Si estaba rengo ¿Te imaginas? El capi 2.0 Mal, ¿no? Igual este Este tatoo Como mucho más trabado Y más carajo Musculoso El capi era como re, nano y flaco Creo ¿Capaz que me haga los vagos En una de esas, perro? Así soy más todavía Josimar, 95 Gracias por el sub Ojitos de Chano Gracias por el sub La auto y polar por el sub Están libres los vagos Ojo Igual quiero Volví a empezar Realidad quiero ver qué onda Ahí como tal así Ahí para ver qué onda O sea, no quiero tryhard ya Porque estoy jugando full Fortnite Y estoy jugando otro juego O sea, no voy a jugar como antes Que antes estaba re tryhard En el rol Aparele ¿Cómo me pasé? Era para allá Bolido La concha ¿Cuánta gente somos? Disculpa, compa Me apreté una voltereta Dale Pedazo de gorda Pelotuda Apretame una voltereta Ahora sí Ah, sí Ahora así te quería agarrar Con la masa en el enano Digo, con las manos en la masa Tomá Uy, que me arrebató No, amigo Me quitaste los lentes Me quitaste los lentes Viene la gorra Soy rejil Compa, llamate a la gorra Chino cagón Chino botón Estabas al lado Sí, no Pero al final no tengo que ir ahí Tengo que ir a este otro Porque tengo que comprar el VIP Acordate de la nieve Ah, hay un comando para la nieve A ver Nieve Nieve No Me estás retroleando Me estás retroleando Cate Mira eso Qué se hace Ahí luego Vamos Kitkeo Live Se suscribió Oye, ¿cómo entro acá? Acá, a ver Comprar VIP Bronce Plata No sé para qué Pero lo compro Bueno, no entendí nada Que acabo de hacer Pero algo bien hice Algo habrán hecho El hermano de Paquito Pa No, porque Paquito Chupaba pito Amigo, me tengo que comprar Un auto Bien, bien Gangsta Boludo Si hay alguien De Argentina De cualquier parte De Argentina Que tenga algún conocido Que tenga el modelo De auto Que se llama Impala Un Impala Más que nada Coupé De dos puertas No de cuatro Que me lo spamee En el Instagram Porque quiero comprarme Un Impala Hace rato Y lo estoy buscando Como un chupapeno No, no lo compré Porque no encontré El que yo quiero Todavía Lo quiero armar Lo quiero hacer Bien, bien, bien Bien Tuning Bro What's up, bro ¿Qué pasa, negro? Hablaba como negro Y era blanco Uy, ahí está, amigo Ahora sí Me compro Temeno automotriz Uy, ¿dónde lo compro, amigo? Te reprimerí de Salamin Ojo Vamos a ver qué auto Ojo Este está lindo Bueno, uno así es El Impala Bueno, no Esto es más un Kailak Se parece a un Kailak Nebula Mediope El Impala es de la mafia Nada, nada El Impala Es un auto súper rapero Amigo, es del 64 Es un auto viejo El auto en el que mataron a Biggie, amigo Uy, el Sultán, amigo Autazo El Impala El más parecido al Impala Acá en el GTA Es El Uno que se llama Voodoo ¿Ve algo así? Bueno, nada Nada que ver Pero es parecido a esto El que yo quiero Tiene un auto ahí Bien gangsta Comprate un Skyline No, me quiero comprar algo gangsta, amigo Algo bien gangsta Ve, mira, algo así Piquitieto está lindo Pero no El padre de un amigo Tiene un Impala y lo está vendiendo Bueno, amigo Que decirle que me lo Pase, no sé Al Instagram O Mons ¿En dónde pueden pasar Algo de Info Como para que yo lo vea El Discord ¿Puede ser? ¿O algo así? Quiero un Impala, amigo Quiero un Impala A ver Che, pero no están Los autos gangsters acá ¿No me la contés? A ver Uh, mirá esto, amigo Es algo así Encima lo quiero hacer Lo unir del corte Que salte una banda Pero lo más importante Es que sea dos puertas Igual se deben estar Reconfundiendo Porque estoy Eligiendo un auto En el juego Mientras hablo de un auto En la vía real El Impala Que yo quiero Es en la vía real Gente No en el juego Este está lindo Uh, el Virgo Este está lindo El Virgo Puede ir el Virgo Autos de 800 El Virgo está 800 Este, ¿qué onda? Mmm, medio pete Mmm, medio pete Y las motuli van Las motuli van Las motuli vienen Las motuli van y vienen Este auto está muy bueno Amigo, este es como un Chevrolet No me acuerdo Lo estuve viendo Había un auto que era así Que estaba bueno Está lindo este, compa Este, ¿cuál es? El Chino Uh, el Chino, boludo Lo estuve buscando Hasta el modelo del Chino Este en la vía real Y no me acuerdo Cual era el nombre Pero no, no existe En Argentina Está en Estados Unidos Pero imaginate Tener uno de estos En la vía real Amigo, soy Contra mí yo Y este en la vía real Este sí Pero no me gusta O sea, me gusta Pero no No tanto Aunque ahora Me lo puedo comprar Este, ¿eh? Este es como de Faction Rider Está bueno Uy, este sí Está amigo Este Es recontra Está, boludo Hay un montón De modelos parecidos Este se parece A un Impala También De Adelante Impala O sea, yo no entiendo Nada de Auto Igual Capaz que estoy Flasheando una locura Pero bueno Yo como estoy Buscando mucho El modelo de ese viejo De los Impala Hay uno que es así Que está a flama Este es el Impala Exacto Este es el Impala Amigo Exactamente así Es el Impala Uf Muy tofachero Amigo El Voodoo Sí, boludo Es este Me lo quiero comprar así Teníanlo bien piola Este, boludo Mirá Está épico O sea, en la vida real Así, piquiti Igual no todos Tienen el culo así Solo de Algunos años nomás No, amigo Pero este auto En la vida real Y sin techo Está re contra mil Épico Miguel Lucero Te vas a dormir Te mandé Data de un Impala 62 Te mandé Data de un Impala Y el número de vendedor Uy, pero vos sos De México Igual Miguel o no O sea Ahí no hay chance Porque, ¿sabés qué? Me compro el auto De 50 pesos Y me sale 800.499.000 Millones de dólares El envío What the fuck Esta moto, amigo Alta moto paralítica Bueno Deportivos clásicos Uy, ¿este? Glendal Upa ¿Y este cuál es? ¿El banana? Ojo Está lindo el banana No, esto ya no Muy nuevo Es de Argentina, bro Uh, bueno Entonces ahora lo voy a Después lo voy a ver Pasa que hay muchos Acá en Argentina Y yo los busqué Pero no hay No está uno Que se diga Uf, es este Y me compro el Virgo Amigo, me representa Porque, vos sabés Virgo con Virgo Se llevan bien Che, ¿y dónde puedo Tuñar el auto? Che, ¿dónde era el Venice? Che, se me ve épico El GTA en esta compu ¿Vieron? Y eso que no tiene modo visual Con un modo visual Debe estar re piola Eh, ¿qué onda, Grencito? ¿Sale un Fortnite después? ¿Un ratito? Ah, no tengo plata Es verdad Quiero que niñe el auto Amigo, y no tengo plata Andate a la concha De tu vieja En el par gata Guacho, mientras Este tira data Ahí, te maltrata Bueno, vamos a guardarlo Entonces ¿Cómo me rescate? Es verdad, amigo No tenía plata Quería que me Que me inautodrome No, no está Ammonation Mirá Ni está el icono En el mapa Uy, ¿eso qué onda? Regalito de Dios Ya, re que no tengo Ni fior No me choqué El auto Que nuevo La puta Que te parió Che ¿Qué te pasa La concha de tu madre? Me está chocando el auto Pedazo de puta Pedazo de trolo ¿Qué te pasa de tu madre? No, con respeto No, a la mujer No se la insulta Fue un tic Ah, pero tú tú es re viejo ¿Qué te molesta un rayón? Re viejo tú viejo Hija de puta Oh, pará, pará Pará, pará No te vengas a hacer EG Y te reviento Pará, loco ¿Qué? Porque soy pelado Encima pelado Encima pelado Pero no puede negar Que tengo toda la facha ¿O no, rubia? Sí, sí, facha Tremenda facha ¿O no? ¿Ves cómo se revanza el talento de mis polvos? ¿O no? Pero con ese autito no levantás ni el polvo ¿Y para qué quiero un buen auto para levantar minas? Si tengo tremendo ravioles, guacha ¿O no? A ver Y viene pa'l auto Olvidate Vos decí que quiere Quiere de la Sachi Si no Quiere de mi mini, ché, está Agarrate el auto rojo y levantale en ese Agarrate mi auto Ché, ¿sabés que esto es una jugada de YouTube, rubia? ¿Sabés cuál es mi auto? A ver, ¿cuál es tu auto? Este es mi auto Me lo trajo acá mi chofer Porque yo soy millo Claro Soy chofer, DJ, bailarín de él, todo Bueno, bien Bien ahí, Alfred ¿Cuánto te debo ahí? ¿Puedo traerme el auto? Bueno, después te pago el mes ¿Vos sabés, Alfred? Eso después en el mes Este es mi mayordomo, rubia ¿Vos sabés? Vos me ve ahí todo cholo, simiones Pero yo en realidad Soy tremendo empresario ¿Vos no sabés, no? ¿Sabés manejar? ¿Cómo? No, no, no El pelado este es mi Vale, que se maneja Pará Yo me choco con todo Pará que estoy Pará Que estoy ocupada Pará, pará, mirá A ver El dólar este fin de semana Subió un 8% Bajó Subió de nuevo Yo te recomiendo Que vendamos, eh Vendamos dólar así Podemos sacar ganancia, Ray Che, Alfred Comprame ahí El dólar blue Comprame ahí 50 pesos de dólar Por favor En esta ciudad Si vos querías Esa riqueza Tenés que poner una empresa Y vender juguetes sexuales Ah, como sabés Pero vos no sabías que nosotros Vendemos eso, ¿no? Vendemos más de eso Nosotros tenemos ¿Vos sabés quién es? Albert Jones Objeto sexual Rodríguez Mi primo, eh Él inventó los dildos ¿Sabés qué es un dildo? ¿Qué no vas a ver vos, rubia? Ah, no me la conté ¿Qué te estoy diciendo? Vos jugó a la mancha con los aviones, rubia Sí Está bueno ¿Y qué onda ese? Está lleno de caca en la punta No te lo habrás metido en el orto, ¿no? Eh, no, lo uso con gente Eh, ¿por qué no lo ofrecemos? No lo ofrecemos que vendemos nosotros El que tiene doble punta Eh, nosotros tenemos uno con doble punta Una para mí, una para vos Disfrutamos los dos Al precio de uno ¿Qué te parece? Ah, ¿cuánto sale? Eso va como piña, eso va como piña Papá, pará que me están llamando Me están llamando el gordo ¿Qué onda, sordogoni? Ese lo tenemos a un precio de lo que sería 15 mil dólares Está medio caro, pero disfrutan ambos ¡Táeme la puerta de mi casa, gordo! Salgo y te recago volviendo en el orto, gordo puto ¿Qué onda, sordogoni? ¿Qué onda, sordogoni? Hay que tratarlo así a los kills, bro Porque si no después se pasan de vi Se pasan de vi Agarre loquito Bueno, ehm Bueno, ¿qué? ¿Saca el auto? Saco mi auto Sí, sí ¡Ay, pero! ¡Pero! ¡Pelado de mierda! ¡Me ve pegando! ¡Dejá de pegarme, pelado! ¿Usted escucha el juego? Estaba hablando, no se te escucha, pelado de mierda No, no, no se le escucha Capaz que está ahí Se quedó inoptizado ¿En qué auto querés ir? No me la contó que se movió todo el juego, amigo Amigo, ¿por qué no se escucha el juego? Bueno, vamos de tuyo, vamos de tuyo Bueno, vamos de... Che, pelada ¿Dónde lo muqué? ¿Me apretá el rojito? ¿Batería? A ver Che, yo no lo escucho No sé si soy el uno A ver, capaz que... Tiene problema A ver, hay que esperar que retene Un dildazo ahí ¡Pelado! 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 Pero sí, yo tengo una gana de cagarlo, piña Mirá, tengo mi juguetito y me está tentando ¡Calma! ¡Uy, mirá lo que se... ¡Pelado! Che, amiga, se te escucha muy mal Deberías ver tu puerta vocal No, no, iba a decir una cosa rara No, no Ahora sí ¡Pelido, pigón! ¡Que me tocaba la pelada, pedazo de sorrota! ¡Uh, pará! ¡Pero no fue ella, rey! ¡No, pela, pará, pará! ¡Me caga el pelo a mí! ¡Fue la del peo violeta! ¡Pará, pará, pará! ¡Paren, paren, paren! ¡Paren, paren, paren! ¡Qué malo! Che, loco, volví, estaba... Vos a ver, estaba alcanzando la iluminación ¡Calmación, calmación! ¡Paren, paren! Hagamos la fornicación acá ¡Uy, che, vení, rubia! ¡Pará! ¡Pará, pará, pará! ¿Querés eso, música para eso? ¿Qué onda el siempre limpio de ahí? Eh... Siempre limpio O salió fietita acá Che, ¿y esa qué onda? ¡Entrega! ¿Eh? ¿Puede ser? Fíjate, hablás con ella ¡Señorita, entrega! ¡Páralo! ¡Entrega! ¡Ejito! ¿Entrega o no entrega? De yuruta, ¿dú? ¿Está abierto por la marquesa? ¡Entregaron, puto! ¡No, no, no! ¡Pará, yo trabajo para el correo! ¡Cande, cande! ¡Entrega especial, le iba a decir! ¡Para, pela, te consigo ahí! ¡Tengo un paquete para usted, señorita! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Este es millonario! ¡Espero no me haya malinterpretado! ¡Este maneja una fábrica de... Con él manejamos una fábrica de dildo! ¿Se le interesa? ¡Entrega especial, quise decir, señorita! ¿Quiere la entrega o no quiere la entrega? Dejá que abra el paquete de ella, dejálo que lo abra ella ¿Quiere agarrar el paquete? Agarre el paquete, señorita, no sea tímida ¡Es la caja misteriosa, la caja misteriosa! ¡Mete la mano ahí! ¡Mete la mano en la caja misteriosa y vea qué misteriosa guarda adentro, señorita! Mirá, ¿no es tu pito o no me interesa? No, no, sí, es mi pito Tiene un agujero abajo la caja Y yo metí el pito, entendí, cuando vos la abrí ¡Pum! Debe la cabeza al titán, reina Pero viene ahí que te recatate Pará que me la saco de la caja que me está cortando la circulación del nepe ¡Qué vergüenza! ¡Dale! ¡Ay, por Dios! ¡Ahí está! No importa que el chabón tenga plata Si tiene el pito grande, yo me conformé No, pero yo tengo tremendo... Mirá, mirá, mirá dominales ¿Sabés por qué tengo tantos dominales? ¿Sabés por qué tengo tantos dominales? Para compensar gnocchi Para que lo acompañen Para compensar gnocchi, bebé Guachín Ay, Dios... Sí, sí... Sí, sí... Ay, güey... A veces viste, ¿no? Que... 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 Que no importa el tamaño ¿Está escuchando mal a mí o a la peli viole? No, a la peli viole Ah... Ahora, ahora listo, no son candes Son la peli viole Listo La peli viole Se escucha medio para el orto No te habrá tragantado con mi ñoqui, ¿no? Por allá Por 2008 Bueno, no sé usted, pero yo me pongo a bailar acá Yo, loco, alguien tiene plata No me guían un par de pesos Yo se lo devuelvo, loco, con la euro honrado Tengo... Tengo... Tengo 100 dólares ¿Te sirve? No No, nada un poco más, Rastón ¿Mejor? ¿Querés trabajar de algo? Yo te puedo ofrecer trabajo Arrebatado en la placeta Eh, yo se lo devuelven al vainilla Ah, ¿sí? ¿Vendés vainilla? Uy, no Y para el chocolatazo, ¿sabes cómo va? Pero si vos te ponés en bola, baila para la chiqui Y vas a cobrar un sueldo lindo Ah, ¿sí? Va, es donde estén vos O sea, que vos me estás tratando de pelado y prostituto ¿Puede ser? No, pelado, mirá como no trata Acertaste, rubia ¿Por qué me retiro? Me reencontrará, me reenmigo interesa ¿A dónde voy? A verila Hoy en la noche vamos a abrir en una hora Hora y media, calculado Oh, hola, pibes Che, pero no importa que tenga pequeño ñoqui ahí entre las patas No importa Eh, ¿por qué? Qué buena onda, oficial Tremendo task usted, oficial Vaya a ver Shingeki no Kyojin, hijo de mil putas ¿Cómo, cómo? No, no, que la otra vez me fui a la casa de mi hermana Y vimos Shingeki no Kyojin No, por favor Le voy a solicitar que se retire Pero por qué no tenemos que retirar de la vía pública, oficial Arriba, arriba Retírense ahora mismo No, se va a matar Quieren saltar, quieren saltar Quieren saltar Quieren saltar No, hay alguien que quiere saltar No, culpa No lo hagas, Timmy No vale la pena esa maldita yegua Por favor Eh, mirá, nos están amenazando Eh, loco, quiero chumiar No, que chumiar se retire la zona por favor No, que chumiar se me... 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 Ahí pongo los conitos Pero esperenme, me lo voy a empezar a llevar por obstrucción a la justicia Eh, compa No te tire, Jorge Lo de tu vieja era joda Che, pelado, escuchame Qué onda rubia, eh Me recontrainteresa lo del aburito ¿Por qué no corres tu auto de ahí? ¿Por qué no deje venir la policía? La concha de su madre No, cierto Eh, qué hace de la concha puta ¿Qué te subí a mi auto, pedazo de chupapija? Eh, pela, tremenda máquina, oló Sí Se va a tirar, wego Ahí viene el Eh, loco, asiento en primera fila pa'l muerto Eh, pelado, vení 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 pa'l vanilla Así Eh, pero pará que quiero ver si hambre No tomaré la foto, wego Bueno, bueno Uh, pará, está apuntando ¿Qué onda ese? No es la madre Maricon, ¿tú no tienes un teléfono ahí? Ay, apretame un teléfono ahí, anda Apretame un teléfono No, papi, cómbrate el tuyo Eh, pero está pelando el pito aquel ¿Qué onda? Ah, vamos a ver Tirate, cagón Tirate, cagón La vida no vale la pena, cagón ¿Qué se va a tirar? ¿Qué se va a tirar? No, vale, he hecho lo que estás loco, tío Saltá, cagón, saltá ¿Quién se quiere tirar de esta? No lo veo Allá está, vos lo barrió de todo Corré, cagón Ni se tira Bajá, cagón Ahí, acá Bajá, cagón, bajá Pero quiero hablar con él No le puedo arreglar la vida Le puedo traer puta Que se tire, compa No, tiene alto chubo, me olvidás, tío Uh, anda re enfierrado, compa Para que me va ¿Puedo subir así, trato de convencerla? Hay que apuntar a todo la concha de tu hermana Por favor, déjame Esa persona no merece morir Eh, déjame convencerlo, compa Lo convenzo de un abril y cerrar de orto ¿Qué? ¿Qué va a convencerle? Yo, yo lo conozco De ser a compañero mío en el jardín Yo sé todos los problemas que tiene No te neceses, amigo Yo soy asistente social, loco Así como me ve Pero disculpa Yo no discrimino por la vestimenta, señor Disculpa usted Perfecto, caballero ¿Cómo hago para hablar ahí con el chabón Para que no se mate? Bueno, no sé si tenga algún tipo de teléfono celular A donde usted lo puede llamar Ah, no, pero porque nosotros perdimos contacto a ese bando oficial La verdad Yo ya no tengo su nombre Y bueno, déjame que podamos conseguir Algún medio de comunicación con el sujeto Y así lo busco usted y a la señorita Que quiera hablar con él Está bien, compa, está bien Me parece perfecto, viste Porque yo, o sea vez, salvo vida No pasa, no pasa nada oficial Recuerde que usted es la TV No, no, así pasa Porque si se tira de toda olera feo Uy, qué hace, qué hace, qué hace Uy, se está dando los tiros Lo único que pasa Que si el muchacho se tira Quédese tranquilo Que es completamente y totalmente culpa suya Porque usted está totalmente capacitado Para detener a una persona en esta situación Así que si se tira Quédese tranquilo Uy, es que le tira el fardo al poligato Le está metiendo tremendo fiambra al poligato No tiene nada que ver el poligato Qué onda, compa Sí Qué onda con él El que maneja el helicóptero tiene menos pulso para estacionar que yo, eh Che, me parece que el que maneja el helipoptero lo va a terminar chocando el del helipoptero, eh Sí, sí, y nos muera Va a ser el helipoptero Que la melo cadera que un poquito de hierba el del helicóptero, eh Eh Sin comparación Para mí que el helicóptero le va a chocar, obrón Que el hierba es una cadera Puede decir que le va a chocar Y que le choque, ahhh Y que le choque, ahhh O lo usar, o lo usar AHHHH, vende chiiiipa Se van a matar cinco personas acá que ponga las vallas O lo filetea Che Che Que onda ese poli piensa que con las vallas les lo 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 van a salvar Que onda, que sonblegables las vallas se la sacan del bolso inseguro Bueno... Sí, bueno, no seguro Uy, se tira Uy, esta en una copa Esta en una Nooo no No, no, no Lo agarramo, vamos a hacer una cosa muchacho Vamos a ponernos acá así Vamos a ponernos así, cualquier cosa lo agarramos Y cuando cae, pum, muere Y nos cagamos la risa, ¿entendés? La hacemos camita, la hacemos camita Caballero, vengan pa' acá Vengan pa' acá, voy a tener que ir a arrestarlo Dale, compa, te agarramos Nos va a arrestar porque intenta salvar un hombre Usted está haciendo todo lo contrario Dale, hagamos un cuadrado, loco Dale, loco, cualquier cosa tenemos un trampolín Y el chabón se tira a flash a que hay un trampolín y muere, oficial ¿entendés? Está todo repiola Nos cagamos risa Yo no llevo preso, ¿todó? Vos me llegaste a hacer y se pude Acá, caballero, que, caballero, que Caballero, aléjense, aléjense Pará, si caes, te rebotas, rebotas No ve que somos feministas, man Cuatro, guarda las pistolitas eléctricas, boludo Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni como bestia ¡Miriós bolas! Y la culpa no era mía, ni cómo Y la culpa no era mía, ni cómo El de Ciren de Yurumen Mex ¿Qué!? ¡Qué sentaciones, es un tan satánico, hijo de puta! ¡Cállese, olor! Vamos a cantar, eh, muchacha, vamos a cantar una canción de aliento para que el chabón no se tire Y la canción dice más o menos como... ¡ ¡Guajajá, cagón! La puta que te parió Baja de calomita O te cae el pelado Es que ni ni ven de acá Pero te moro Se recabó Eh, ¿quién es el que está hablando en paraguas? El que no es a Es que no se cae No, no, pero Te quiero abrazar, compa Porque vos te dejó tu novia ¿Puede ser que te dejó tu novia? Sí, me dejó mi novia Me dejó mi novia, man Me dejó mi novia No, no, pero como dice la canción Dejó a su novio porque era un guaraní Entonces te veo a vos y digo, ya está, todo cuadra O no, compa Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un guaraní Ahora te cruza a vos, lito Si nos subimos nos tiramos para alentarlo y para demostrarlo Guaraní, boludo No puedo peor la guaraní, guaraní No necesito que vayan, por lo menos del otro lado de la esquina Se refugió Se refugió No podemos pasar a esa esquina Porque en esa esquina mandan las divinas Le voy a pedir que vayan nuevamente para la otra esquina Escucha, oficial Vamos a hacer una cosa Yo soy asistente social Lo conozco a ese de chico Sé todos los problemas que está pasando ¿Sabes por qué se quiere matar? Porque dice que se le cayó la Play 5 Apenas se la compró No pudo jugar ni al saber pan, compa No, yo me tiraba también Sí, sí Se fue con un guaraní ¿Cómo se lleva ahí con guaraní, capé? Se coja tan de roja, prende el loco Yo lo entiendo, oficial, déjeme hablar con él Que yo los de suicidio de uno No, 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 yo no Oficial Yo quiero ir a hablar con él Ah, todavía no se tiró el cagón No, no, pero tirate, querido Uh, el avatar, compa ¿Qué le ha pasado? 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 ¡SASKEEE! ¡ONIR, ONIR, ONIR! ¡ONIR, ONIR! ¡RASENDAN! ¡Ahora, pasa ahora! ¡RASENDAN! ¡CATON! ¡NARUTAAA! ¡SUSANO! 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 ¡NARUTAAA! ¡SUSANO! 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 perdon 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 un anetembo ohhhhhh uuuh para ee este usa estilo rayo que hacee o para ee un per que sos de la aldea del trueno vos gato el maricóres a hacer que le doy era chistecito compa hey que onda ese teisel compa de la aldea del trueno no hacen caso vamos a hacer deja apuntame Dejá apuntarme, dejá apuntarme, dejá apuntarme, dejá apuntarme, dejá apuntarme, dejá apuntarme. Amigo, ¿vos sabés quién soy yo? Dejá apuntarme, dejá apuntarme. ¿Vos sabés quién soy yo, compa? Lo estás quedando en otro país y lo estás haciendo en otro país. Amigo, yo soy Hokage, compa, yo soy Hokage. ¿Sabés quién soy yo? Hokage, compa. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, no? ¿Vos querés meter peso a Hokage? Se va a ir a la mierda a la aldea, compa, de una te la digo. ¿Qué onda, boludo? ¿Por qué te pusieron los ganchos? ¿Por qué te pusieron los ganchos? Porque querías se Hokage, este tremendo Roshimaru, este gato. No sé qué onda. Compañero, procede con... De policía temboso, pin de un bae de... Pa' ir, igua. Ah, pañame en güí. Mirá la de Dara. Ese es de puta, poli. De Yurume, mera, igua. Eh, ustedes son... La policía Ambu, ¿no? ¿Sacá a la esposa, compa? Yo soy el hermano de Itachi, no ve que estoy igual. ¿Para qué trae el Simeonka, amigo? No. ¿Le vas a tirar agua, please? ¿Le vas a tirar con agua, boludo? Policía, ¿por qué lo lleva por eso? Miren, mientras ustedes están jugando... Cuando ustedes están jugando con las pistolitas eléctricas, piden, si quieren, sí, sí, ah, loco. ¿A usted le parece? Policía, ¿por qué lo lleva por eso? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquel? Ah, este es el Anti-Distubio, boludo. Saca de él. Anti-Paraguayo Tulio, corre. Dale, la esposa. No, 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 no. ¡Eh, compa, eh! ¡Libertad, compa, grabame! Grabame, compa, grabame. ¡Eh, loco! Capricornio te ve, aquí estamos, la marquésima. ¡Eh, loco! Acá un saludo para mi vieja Capricornio te ve más. Nada que ve más. Yo no hice nada. Me posaron por calvo nomás. Por calvo. No es racismo del guaraní, no es racismo paraguayo. Eso no me voy a decir. Los paraguayos me chupan todas las pijas. ¡Ah, eh! Pará, libertad, loco. ¡Eh, libertad es precioso, loco! ¡Recorrupto! ¡Pero no comen palomas! ¡Eh, recorrupto! ¡Eh, eh! ¿Va el área de YouTube? ¿Va el área de YouTube, boliva? Eh... ¿Va el área de YouTube? ¿Alcuna patrilla disponible? Eh, oficial, esto es un chistecito, vas a ver. ¡Policía, sáquale la esposa! ¡Policía, sáquale la esposa! ¡Policía! Señorita, lénese, por favor. Oficial, podemos aclarar el malentendido. Yo, vengo de la aldea de La Hoja. No lo golpeé Solamente le acarició La cara con el puño Mirá, yo puedo ser pelado Puedo ser barbudo, puedo ser horrible Pero nunca un actor porno, Rubia Así que no confundamos las cosas No, solamente bailarín nomás No, no bailar nomás La noche voy a meñar chisito Guardamos un lugar, Rubia Yo estoy acostumbrado Allá en la villa Estaba todo el día adentro Che, ¿qué hago con tu auto? Métetelo en el orto De aaaah Uh, a la mierda Mirá, Lur, qué auto Ya fue, está el gira, no vamos en el auto Ah, o de paseo Pajate día, yo tengo mierda Era un auto feo Pajate día, yo tengo mierda Está lindo este auto o no Oficial Bajate de mi auto No, mentira, no es mía Pero Me lleva al calabozo oficial No, no, por racista te pasa eso Por racista Eh, yo no soy racista Racista es Dios que hizo a los negros inferiores No, no, no es mía No, no es mía No, no es mía ¿Por qué te agarraron a vos, hermano? No, loco, porque soy pelado, loco Es porque soy pelado, ¿no? No, por ser pelado, ¿no? Loco, uno no puede secar hoy en día Que pum, viene la gorra y lo mete al calabozo Chupame la voz, la voz Lo oficial, ¿qué hizo él para que lo arresten? Para que lo arresten ¿Me puede decir? Descubro un tembore, guau No, lo metieron en cana, el pelado Un tembore, po Llego acá atrás de roba Y encima este gato, me encierra Me encierra y ni me lleva, Gil Retirense de la zona Me encierra y ni me lleva, gato Retirense de la zona Retirense de la zona, ahora mismo Retirense de la zona, ahora mismo Pero déjenle una advertencia Por pelado pelotudo Claro, pero... Pelatudo Hay una combinación, oficial Retirense de la zona Retirense de la zona Un pelatudo Es un pelatudo Un pelado pelotudo Es que sí Tampoco para tanto, oficial Espera un momento Retirense de la zona Venga, vengo oficial Puedo hablar con usted Venga, venga Está todo piola, oficial Está todo piola Lo único que les pido es que... Retirense de la zona, por favor Retirense de la zona, venga Retirense de la zona, venga Suerte Ya La zona La huevona Le ponen una cinta para ir repito Todavía no se tiró Se la... Oficial No me va a rayar el auto Está hablando con... Caballero Está hablando con el compa Oye, compa Estuvo por aquel hill que amagó, bludo Mirá Ella me dijo que tú llegabas más tarde No era la idea de que tal llegara tan temprano No era la idea de que tal llegara tan temprano Le tiene que chocar el helicóptero Retirense de la zona Pero llame a calabozos, pelotudo No Listo Entonces el otro le dijo No Pero es que la guacha era mía Tú no tenías que romper la mitad Yo te dije que la cara era no que la más criara Ey, tenés algo para tomar y comer ¿A qué me apuntas? Escuchame, deja apuntarme con eso ¿Qué te piensas con juguete de la concha de tu madre? ¿Quién quiere dar una vuelta a mi tutu nuevo? Retirense de la zona, venga Vamos, vamos Quedas bestey, pero tú usa bien las cosas Te metas más bajo, ¿tu? Uuuh, tu lo puedes hacer más policial ahora Su idea bongal Te la reaplico, enano ¡Enano! 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 El mío El mío El mío El Kenny Tienes que pedirse la vez personalmente, cabrera Si Gracias hola Policía tembo Le voy a pedir el suyo Para que haga detectivo Es el de la estupida Que está haciendo su compañero Por favor ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Ay! ¡Me lo perdí! ¡La concha de mi madre! ¡No! ¡No me la conté! ¡No me la conté que estuve estrella para ver cómo se moría y no lo vi morir! ¡Te saco! ¡Te saco! ¡Sí, compa, dale! ¡Se reventó! ¡Se reventó! ¡Los fuimos! ¡Quítale el logo! ¡Sí, sí! ¡Sácame! Dime quien es el que piensa que es inmortal. El de blanco, vale. Vamos callos tras patrulla. Vamos, camión. Venga, no, no, no. Es brutal. Si, vente. Métete a la patrulla. Vos estás re loco, hermano. Métete a la patrulla, métete. Venga que le explico la situación. Che de loco, bájenme. No, venga, venga. Uhhh, olvidate. Se lo lleva a la cárcel del baneo, bro. Una muy buena cárcel, bro. No, amigo, te va a caer un rayo, amigo. Si, es menos alto. Ay, papá. Uhhh. Ay, el rayo. Que viva la policía de la ciudad, carajo. Te podes quedar parado. Te podes quedar parado. Y se burla, y se burla. Estoy encerrado. Ay, soltame la esposa. 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 Le meto el chicharrón. A su chipa. Soy el chicharrón de su chipa. Mira, mira, mira tu mamá, man. Me come el tembo. Tu mamá me come el kashi. Uh, pará. Creo que no era eso. A la mierda. Ah, sí. Me parece que me equivoqué, compa. Eso es de la nueva generación, ¿verdad? Claro. De los trabucos. Ah, de los trabucos. Sí, bolván. Mirá, y te meo, man. No me mees, gato. Allá le estaban supurando todo el pururú, compa. Cururú, 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 boló. Eso fue en el bairro, no me vayas. Después pujan en el yurute en bórigua. Pará, gato, que mi mamá no es ninguna puta, ¿eh? Ojo con lo que decís sobre ella, que hay una señora honesta. Man, realmente todos son putos, boló. Eso no me voy a decir. Eh, la que te cagará, guay. ¿Vos sos paraguayo o qué? ¿Vos sos paraguayo o qué? Sí, soy paraguayo. ¿Vos sos paraguayo? Ah, mirá vos. Sí, soy. Yo no soy paraguayo, pero salí con una paraguaya, así que medio que... Ah, perfecto. Mirá, mirá. Yo no soy paraguayo, pero ¿sabés qué soy yo? Para tu guacha. Un preso, porque estás metido dentro de la patrulla, bro. Un pararrayo soy yo. ¿Sabés por qué? Porque tu vieja me chupa la pija. No sé qué sentido tiene, pero ni idea. Me la re chupa, tío. No, no, no. Escuchame. Vos sos un pararrayo porque parás todo con la cola. No, no, yo soy un... Un para de pecho soy yo. Ten bó, ten bó, ten bó, ten bó, ten bó, ten bó. ¿La pared de pecho? No vale, pa. La pared de pecho como todo un colorado, ¿o no? ¿O no que sí? Ay, Dios. Ay, Dios, ¿qué? La concha de tu madre. Ay, Dios, ¿qué? Me está haciendo calentar. La puta, carajo. La puta, carajo. Te va a pintar como el tipo ese que... No quiero estar encerrado. Copa, yo estoy en esta patrulla hace 40 minutos, rey. No sé ni por qué me tiran acá, loco. Una gana que me lleven al calabozo. Tenés plata, boludo. Che, esperá vos, gato. Vos no me encerraste acá, hijo de mil putas. No, no. Está confundido, vos, rey. Uy, me re confundí. Pasa que todos tienen la misma voz acá, boludo. No, no está confundido. Bueno, si tenés plata tirame un par de monedas y me llevo a la patrulla, boludo. Dale, compa, dale, dale, dale. Tengo una bandera bonita. Listo. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Corre, corre. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cagón! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Dale, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡No! ¡Dibuje, maestro! ¡Dibuje, maestro, dibuje! Tremendo... ¡K Athlet optimista! ¡Valpa huevo, KTVH! ¡CACA VÉVOS! ¡KAAAUUUUU! ¡Sí, KABU! ¡Sí, KABU! ¡Sí, KABU! ¡Es un chocolate y lo empiezas a llevar, ¿gabu? ¡Chistes, ¿quién es el pelotudo que está tirando beatbox? ¡Cerra el auto Salamín! ¡ístate, mamáñeme! ¡Qué diablos, vel! ¡La puta que te re contra mí parió! Es Cambuje voló a Ésk... no tengo idea compa pero yo te recomendaría manejar la patrulla y yo estoy después 50 pesos te lo juro contando es 50 billetes de un peso por eso compa mira y si no vamos a tiro con la policía yo le doy un kuruma furtunin al que al que el kururu le rompió a tu señor allá a la guaraipa se está resalvando de rojo mirá mirá diablo pero quien es mamá yema loco quien es mamá yema boludo si te da para rapear sacame de acá para que hay un gorrudo el gorrudo vos no escuchaste nada cabeza de kururu kururu es kururu es un tembo 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 si vi cuare vi cuarentenada tu señora entangada está la nuca en una clandestina hijo de mil putas oficial le están ofreciendo 50 pesos el cabrón a la patrulla y gana ese eso que lo que oficial me estás supurando el kururu oficial según mi compa es guaraní de kururu no 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 si me sueltas le digo son unos tembo super y va a ir guau cuánto cuánto de la multa de pelado ché dale te está tirando un concurrete te tiró una macumba boludo perdóname que yo puedo hablar tu idioma bro che paul walker la concha de tu madre cuánto más me querés tener acá adentro hijo de mil putas ya decías toretto es mi honor que te va a meter las peladas en el orto hijo de puta paul walker caballero si 4 4 4 la tenga tu señora paul walker llevame a la cárcel de una vez hijo de la gran puta 5 insultos a hacer ya te voy a cruzar la calle le voy a chupar el kururu a tu señora paul walker si lo vamos a ver en hd porque el vídeo lo voy a subir hasta facebook hijo de mil putas pero poneme mil multas y total no tengo un sope te la va a pagar que el paraguayo que te va calado imagínate compa no es que yo sí soy pobre ma pero bueno te estoy hablando vos no sos paraguayo vos sos guaraní arre che copa que onda estoy hace 55 minutos para mi que le llevas a la cárcel no mas ya si ya no antes para que hace lo que para que hace lo que hace lo que hace a ver que hice a ver que hice ni vio que hice negativo yo no vi que hice pero mi compañero ah viste sabe que hice acaso acaso de un delito meterle la verga a su señora oficial yo pensé que era pública negativo no es ningún delito pero usted no hizo eso así que acaso es ilegal tener el choto floreado oficial negativo no es ilegal eso bueno entonces siéntese y deja que fluya ya se le va a informar nuevamente de los cargos que se le atribuyen está bien pero mientras me manden mi condena yo cumplo tranquilo mi condena de momento yo le informo de momento yo le voy a tener nueve multas va a tener por insulto a funcionario público y de momento yo le informo que me chupa nueve huevos y medio oficial vamos con la décima hasta la docena no para vamos con la docena loco dale gorrudo puto te lo estoy pidiendo con respeto gorrudo petero con respeto jamás le faltaría respeto a un pelotudo como usted oficial por favor deje de salir usted sabe el respeto que le tengo a los pelotudos de los policias son todo una manga de chupapija pero lo respeto a una banda entiende porque hacen su trabajo para el orto y eso a mí me encanta 56 ya va a pasar es complicada la ciudad que quiere que le diga caballero eso no se lo puedo negar pero la policía se encarga y legalmente fue culpa de ese pibe que tardó 30 horas en matarse boludo es complicada para la ciudad gorrudo más complicada la ciudad que tu señora oficial no era que mi señora era re fácil que por eso es bipolar también caballero por eso más complicada la ciudad que tu señora o sea que la ciudad más difícil que tu señora que es más fácil que la tabla del dos arroz tranquila para Alfre, confío, Alfre ¿Te quedan las patrullas, pelado? Sí, boluda, a este policía le encanta el pene Con respeto, obviamente ¿Cuándo vas a hacer la entrevista laboral? A Menecio, Isito Y me parece que en un par de meses ¡Oh! ¡Libera el ojo, policía! Carajo, lo que suena en esa patrulla Chocó cinco motos, mira Me llevan un sujeto a comisaría para consultarlo ¡Cincuenta años más tarde! Diríjase de suite ¡Por fin! ¡Espera, suite, espera, suite! Que capaz necesitemos ayuda en la zona Usted que deje el sujeto acá, ¿sí? ¡No! Manténgase en la zona, ¿sí? Mirá, tremendo puto Este lo hizo a propósito, ¿viste? Tremendo putilín, pa! ¡Tremendo putilín, pa! ¿Cómo dice... Que se quede con Lincoln 10 A esperar el SAF, por favor, ¿sí? Adam 10 y Lincoln 10 Allá le esperan el SAF El SAF ¡Ah, lo hizo rápido a propósito! Ojo Todos estos, compas ¡Eh, te están llamando, oficial! ¡Te están chiflando, cagoncito! ¡Andá pa' allá, dale! ¿Cómo? ¡Te están chiflando ahí los, compas! Sabe que van 12, ¿no? Tiene pulso ¡12! ¡12 años tiene su hija! Negativo Y lo rompen el orto ¡Naginante! ¡Dale, dale, compa! ¡Dale, compa! Así que no... Está viniendo el SAF ¡Concha de la lora! ¡Se marchó! Y a su martolet... ¡Libertad! ¡Dale, amigo! ¡Naginante! 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 Puedes retiarse caballero ¡Naginante! ¡Retirse ahora mismo de la zona! Quiero entregar a comer a la Marquesa Para el público El caballero acaba de De suceder algo Acá, y no puede No tiene por que dar explicaciones Hay que retiarse de la zona, simplemente ¡Ni, lo que importa! ¡Nooo, compañero! Ya venos acá a comer algo, vale ¿Me rompen la pija? ¿Qué culpa tengo yo? Sí, pásenme los pancitos que agarro el podcast Dale Somos una vanaga esperando que suelten Espero que te suelten pronto Atelado que siempre fue buena gente Bobo rudo La concha de tu madre Ojalá Tenés la carcita No, bro, te iba a saludar pero me dijiste que eran sin pila Vea, un saludo para vos Tawaster Dale, gorrudo No sea tan urtiva A tu señora la llenamos de saliva Dale, gorrudo, no seas puto 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 Dale, gorrudo, trolo Llévame a Ancana Que me va a tener hasta las ocho de la mañana Dale, gorrudo, puto Procesame Dale, gorrudo, la concha de tu madre 12 horas en la patrulla, pase, hace Dale, Paul Walker Se lo está diciendo Toretto Copa, qué onda, rubia Hoy no llego a la URO ni de onda Por el momento 15 15 años Ah, Paul Walker Pero va a terminar como Paul Walker, guachín Estampado contra la concha de mi vieja ¿Por qué te vas 15 años, perrito? No sé, compa Me dan perpetuo a mí por pegarle un viaje a un poli Vos lo sonre puto esto Ah, oficial, tampoco tanto Anda a jugar Minecraft, oficial Más divertido Hijo de puta Lamentablemente, lamentablemente, sí 16 insultos a funcionario público tiene este sujeto ¿Usted le parece? Ah, pero oficial tampoco Eh, pero son poquitos He tenido más, oficial Ha tenido más Bueno Es novato usted, parece Negativo, no sé Llevo un tiempo ¿Y no arreglamos si Si le dejamos la entrada gratis en el baile y la voy a la noche? Opa ¿Qué dice el pajín? Opa ¿Arreglamos o no arreglamos? Se le está despertando el gnocchi Hay unos 5 mil dólares encima No quiero sonar homosexual Pero se le está moviendo el chichito a los oficiales Tengo algo mejor, oficial Le puedo ofrecer un baile privado por 20 minutos gratis Oh, eh, pero te regalaste, rubia ¿Qué onda? Ah, mirá, no De una de las chicas Ah, se te vale, rubia Eh, no No estoy interesado, si aparte Esa cosa en el servicio no ¿Qué le interesa, oficial? A ver, decime No, no, pero va a estar fuera de servicio Eh, bueno, pero dentro de servicio no me... Mire, mire, no Pará, oficial Yo que laburo en el baño le voy a ofrecer lo mejor Lo que yo sea que a usted le va a gustar Penetración anal Un bucaque de 5 de nuestros mejores negros ¿Y vos, caballero, puede callarse? ¿Qué le parece, oficial? ¿Esa le ha gustado o no? ¿Me está hartando? ¿Qué quiere decirle? Mirá, ya me está por soltar, imaginate Se le hace agua a la cola a la oficial Dejame que lo subo 5 de los mejores negros Tenemos al mandingo Muzanme Tutu Ustedes no veo nada, oficial Vos me dejas ir No veo nada Eh... ¿Puede retirarse, por favor, caballero? Ustedes no veo nada Tenemos al de WhatsApp Mandingo Muzanme Tutu Tenemos a... ¿Qué otros negros vamos a ver? Eh, oficial ¡Oficial! ¡Obama! Yo soy de primeros auxilios ¿Puedo ver el sujeto que está tirado, pobrecito? ¿Qué otros negros hay, boludo? Un negro así, bien... Musculoso No, no, no No soy, doctora Sé de primeros auxilios Es no, doctora, pero sabe medicar, oficial Con un poco de alcohol Está viniendo esa Pero se tiró hace 15 minutos Lo que pasa a este bollo de su pepa ¿Cómo dice? Qué raro, eh? Cumbia de puto ¿Cómo la canta, oficial? Sí, sí, tremendo putazo Se le notan los ojos, oficial No, no Que quiero jugar a los tazos O si no me enojo ¿Cómo que tremendo putazo? A ver, esa se la cuento por 5, me parece, eh No, no, no Que quiero jugar a los tazos, digo Con los ojos rojos Che, doctora, ese no respira Se tiró de como un décimo piso Eh, caballero, me parece una forma muy despectiva Y muy vulgar Y demasiado irrespetuosa De referirse a una persona que acaba de fallecer Y a mí usted me chupa las dos bolas, oficial Con respeto, obviamente Hacia mis bolas, ¿no? Estamos esperando No quiero insultar a mis bolas Sí, falleció Conjugándolas con una persona nefasta como usted, oficial Con todo respeto Lo mataron Eh, bueno, no, caballero Por favor, no deje de insultar que ya llevo a 21 Eh, Walker, ahora Eh, ya soy ilegal, oficial Ya me puede soltar si ya llevo a 21, eh Negativo A los 21 soy libre, pa Yo soy mayor, ya No me puede hacer nada Volker Voy a ser 17 Buen servicio, Sweet Me encargo yo Ok, para, para Eh, para el Walker ¿Usted va al 17? Venga, venga, venga De última me hace un pete Bueno, me parece que voy a hacer la del mismísimo, eh Record en patrulla, verá Mirá que él está arrastrado Pinta la de Nesquik Sale tomarse esa chocolate con Nesquik Sí, sí Me parece que sí 10-4 lo copió, dígame Oficial, oficial Sí, sí, sí Negativo y no tenía pulso Oficial, mire Mire, mire esta A este lo llamo A este lo llamo la concha de tu vieja oficial, mire, eh A ver, muéstrame Mire que... Yo no soy doctor, pero sé medicar Con un poco de amor te la hago maculear A tu señora porque tú haces mal Con todo el estilo me quieras recordar Yo, 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 yo Quiero ser medicario Por acá Me vas a recordar Lo que pasa es que yo te la voy a amar Soy un niño drogado Viene en medio de un hogar Estoy me van a bañar lead Que me bañé mi amigo Estoy en stream con 6.000 personas, bro Mira si voy a esperar una hora por un policía, bro ¿Qué pasó? No, 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 no... No, 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 no...